Bueno amigos, hemos continuado por acá. La verdad que estamos contentos, muy emocionados el día de hoy. Cuidado con las patas, con los pies. Ay, santo Dios, está caliente esto. Aquí hay gemelas, amigos. Miren, la misma falda. Aquí hay dos Cristina. Dos Cristina y dos doña Estela. Bueno, vamos a hacer directo, dijo, vieran que esta carnita, la que se está haciendo, es, ¿qué es mamá? Es costilla. Viera que doña Estela, que un amigo de, un amigo, digámosle así, que él es el amigo de la bananera, digámosle así, nos mandó para esta rica comida, que es caldo de res. Ajá, dijo que lo disfrutáramos con todo el grupo, incluso, Isaias anda grabando ahorita, doña Estela. Sí, él anda grabando, yo porque me llamaron que viniera hasta aquí. Exacto, que, usted estaba actuando con Eddy. Ajá. Eso, como Eddy necesitaba el apoyo de doña Estela, y como el jefe dijo, rapidito le dijo a Isaias que le prestara un poco a doña Estela, y ya actuó entonces. Ya. ¿Ya actuó? Ya. Ah, me llega doña Estela, me llega. Y pues gracias al amigo, vamos a comer un caldo de res. Sí, gracias al amigo de la bananera. Sí. Bueno, pues yo le agradezco, porque nos ayuda de esta manera, porque nosotros nos tomamos una rica, deliciosa comida. Y ya va, y vencí esa vez para él, que Dios me lo pide mucho. Eso, y pues ya las chicas se pusieron activos, anda uno por allá, anda otro por acá, a modo de que esta comida hace cosas rápidas. Ahí está Normita también, ya que los muchachos andan actuando, unos andan actuando por allá, otros por allá, y sobró personal, y pues aquí andan apoyando ellos. Y pues aquí está mi princesa hija, ¿cómo está mi amor? Muy bien. ¿Está contenta? Sí. Eso, bueno, entonces, saludos a los amigos. Sí. Eso, 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 mi hija, ay, qué linda, mi hija, bueno, con cuidado, mi hija. Herbes a olla. A la olla. Hífero, cuidado. Ahí estamos amigos, estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Con eso, miren a Cristo, si no, no va a arre. Y aquí está la verdura. Ah, sí, sí, sí. Y ahí está ya lo que es la carne. Esa es costilla, mamá. Esa es costilla. Pero está carnura. Ah, sí, ven. Santo Dios. O sea que... Ya la lavé con agua hervida, dos veces lo paseaba. O sea que adentro de esa carne, mi hija, tiene huesitos. Ah, sí, como es costilla, tiene un huesito. Ah, pero no es fresco, no es mentira. Para la pedaza lleva su huesito. Lleva su huesito. Ajá. Sí, así es, ¿verdad? Sí, así es. Es cierto. Y eso sale muy rico, mi hija, Cela. Ah, sí, este es el caldo más rico. Se saborea. Como dijo uno, hasta se chupó los dedos uno. Sí. ¿Usted ha comido res? Sí, yo sí. Sí, va. Es que esa comida es... Es bien rica. Es deliciosa. Ah, sí. Después de eso da sueño. Ajá. Es que tiene anemia ese. Para la cara. Y se nos está yendo el agüita, va. Sí, ya no está lloviendo. Ya no. Ahora que queremos los huesos. Sí, usted. Cuando yo lo quise, los quejamos. Ya no queremos el caldo. Ajá. Ya no sé si es que aguantamos el calor. Sí. Es que es más calor, ¿verdad? Sí. Sí, vuela. Ven. Ahí estamos, miren. Qué gordo. No es gordo, es como cuero. Sí. Cuerito. Ya, es que solo con velo. Este lagarto, ¿qué ya quieren? La hambre. Bueno, entonces vamos a cocinar al rato cuando ya estamos. Está todo bien. Y se empezó la picada, ¿verdad? Ahí estamos, miren. Elote locos, papas, guisquil y zanahoria. Zanahoria. Ahí estamos. Gracias, carnal. Gracias por hacernos este gran detalle de la comida. Pues aquí todos nosotros, miren, vamos a estar comiendo. Ajá. ¿Eso está bonito? ¿Será que vamos a comer, papas? Japa, no. Bien, mamá. Ajá. Gracias a nuestro amigo de, no sé cómo se llama, pero de la bananera, ¿verdad? Ah, el amigo de la bananera. Sí. Muchas gracias por este rico saldo de reto. Delicioso. Jepe, ¿vení aquí, papas? Por favor, voy a meter un llamando. ¿Qué animal les gusta comer bastante? Los patos. ¿Los patos? Sí. Los patos, tío. Les gusta comer más los patos. Sí. ¿Esto se... cómo se hace en el riz? ¿Se para así? No. Sí, por la mitad. Ah, ¿y solo se? Ajá. Ajá, después se hacen los cuartos. Es picado, tío. En el pueblo... En el pueblo... Se puede estar en el cuartos. Ajá. ¿Se puede? En el pueblo, ¿cómo buscan desperdicio para los animales? Ajá. ¿Lo llevan? Ajá, para los patos, para los col, para los col, para los col, para los col, elote también, ¿verdad? Ajá. Elote, elote. Ay, decía, este caldo va a estar, mira. Riquísimo. Riquísimo, miren. ¿Y solo la yuca faltó? Sí, para se los debe. A ver. ¿Me quieres escarbar? ¿Me quieres escarbar? ¿Una verdad? ¿Me quieres escarbar? ¿Me quieres escarbar? ¿Me quieres escarbar? ¿Toda la yuca le faltó? Ajá. ¿Y solo la yuca? ¿Y a lo demás? Ahí, lo demás ya está. ¿Se le echó vicoy y se va? Sí, vicoy. Sí, me dijeron. Ajá. ¿Y va y va a ser caldo? ¿Y no también le están plata, no fue? ¿Lo probaron ustedes? Eso sí, no se probaron. ¿Ahora pone algo dulzoso? También se le devuelve el otro whisky, la que es blanquito. Ah, el pirulero. Ese también. ¿Usted no la probó con plata? No. ¿Usted ya aquí? No, tampoco. ¿La Kim ya dice ya que... Yo solo he visto que la yuca. Ah, ya he visto, no. No, no lo he comido. No lo he comido. Ayúdame que algo dulzoso sale. ¿Va a salir dulce el caldo? Sí, güey. ¿No sale dulce? ¿Cuál? ¿O sea que ya lo preguntaste? O sea, el caldo sí, pero no el... La carne. O sea, echas el plátano ahí, pero yo solo el caldo agarro. Vaya, eso dice el tío que... El tío dice que es el caldo que pone dulce. ¿No? No, no lo pone dulce. ¿Pero usted acabó, dices? ¿Así maduro o crudo? Así verde. No, maduro. Maduro. Y solamente que lo cocen aparte, ahí en huevo. Aquí no tan maduro, no creía yo. ¿Tartel qué? Ajá. Ajá. Ese sí nunca ha visto. Y no va a salir dulce, el caldo debe salir ensalado. Pues yo pensaba por lo verde. No, por lo verde. Y después cuando hace caldo de res, la verdura lo coce aparte. Y ahí cuando está cocido lo agrega ahí con el caldo. Ah, aparte. Es que la verdura cambia el sabor lo que hace de la carne de res. Es que es diferente cómo lo preparan, va. Ajá. No todos cocinan el... Ajá. Y también yo no todos lo agregamos. Revuelta. O veces también así se coce solo la verdura porque ves que uno tiene un calde. Ajá. Ajá. También. Se recoce la verdura. Ajá. Se recoce, dices. Ahí están pegando las papitas. Las papitas. Las papitas. Sí, sí, sí. Ahí gracias al amigo de la bananera ahí por... Invitarnos, va, tío. Sí, puede. Vamos a echar el caldazo ahí. El caldazo ahí de res. El caldo de res. Ahí lo vamos a disfrutar todos. 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 Todos los tres grupos. Amigos de yoga. Oye, ese es un amigo de todos nosotros también. De todo ya. Mi amigo también ya. Ese es amigo de todos. De todo. Disculpa a todas las personas que lo vamos a antojar. Sí, pues. Sí, porque miren, esto se lo toren, miren. Sí, porque se antojan, pues. Se antojan, pues. Se antojan, pues. Y mira cómo lo preparan. Ajá. Ajá. O cuando la prueban. Ajá. O cuando la prueban ya. Así salió. El repollo se va a picar después, digo yo. Porque eso no lo puede ser tío. Ah, sí se va en la mitad. A mitad. Ajá. Tampoco. 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 Además, el repollo se va a picar. Oye, está cara la verdura ya. Sí, está cara. Está caricia. Uno así a frente todo. Sí. Cuando una señora grande a usted le da un consejo, usted lo toma y llega adelante. Ajá. 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 Es cierto. Nunca llega vieja. Ajá. 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 Ahí dio. Ahí sí. Ahí sí. Ahí dio, dije. Adiós. Y me rí. Ajá. Nunca lo podré repartir. Es que esa era estaba más... Es que esa era estaba más... Más... Más gruesa. Más gruesa, más sazona, dijo. Ajá. Entonces los demás estaban tiernos. Es cierto. Y un solo lo quebró. Y un solo lo quebró. ¿Eh? Es perrito. El tronquito. El tronquito, dijo. El tronquito. El tronquito. El culito. Es perrito. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí gracias de nuevamente al amigo y vamos a hacer este video por aquí. Así. Y muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga siempre. Adiós. 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 Adiós.